Millicontigo realiza el tercer congreso de maestros conectados, una iniciativa enfocada en potenciar las competencias de aprendizaje y enseñanza digital de los educadores. Algunos de los temas de la agenda del encuentro educativo incluyen la innovación y creatividad en las aulas, los recursos para transitar entre lo presencial, lo virtual y lo híbrido en la educación, cómo comprender y gestionar la atención fugaz de los alumnos. El congreso contará con la presencia de los siguientes expertos, Ramón Barrera y Fernando Botella de España, Tecaye Huacin Mancía de México, Lucrecia Prats y Jorge Dubati de Argentina. Desde 2020, a través de este programa, hemos capacitado a más de 400.000 profesores, maestros de Latinoamérica, proporcionándoles herramientas prácticas y entrenamiento en habilidades para adaptarse a las demandas de la enseñanza virtual, afirmó Karim Lecina, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Millicom. La tercera edición del Congreso de Maestros Conectados reafirma nuestro compromiso hacia las comunidades y la importancia de seguir fortaleciendo la educación digital porque la transformación se inicia en las aulas. Maestros Conectados se desarrolla en los nueve países de la región, donde Millicom tiene presencia y representa un programa transformador con foco en el aprendizaje digital, tanto de docentes como de alumnos. El Congreso de Maestros Conectados fomenta el intercambio de conocimientos y experiencias que ayudarán a los educadores en los retos y oportunidades planteados por la formación por medio digital. En esta edición del Congreso, Millicom continúa con su colaboración con IU, una organización centrada en el desarrollo de contenido educativo. El programa consta también de una plataforma digital gratuita que contiene 20 cursos y que se lanzó en junio del 2022. Los cursos incluyen herramientas digitales, PowerPoint, Canva, Zoom, innovación educativa, storytelling, gamificación, uso de redes sociales, herramientas digitales para el aula y neuroeducación. El Congreso se llevará a cabo en los siguientes horarios. 5.30 pm para Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. 6.30 pm para Colombia y Panamá y a las 7.30 de la noche para Bolivia y Paraguay se podrá registrar al Congreso por medio del siguiente enlace. www.maestrosconectados.com pleca Congreso. A los participantes se le otorgará un certificado de participación. Para Noticias 12, Gloria Campos.